Música 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 Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Mariana Solís Aguilar Aquí estamos en un nuevo video Haciendo nada Música Aquí estamos En la casa Quedaría así ¿Qué es esto? No sé, pero me interesa La huisa a Milita Que era para lesle honros Me interesa militares ¿Cómo está mi barbo tigre favorito? Mirad ¿Cómo está mi angelito favorito ya? ¿Cómo está mi angelito favorito? ¿Cómo está mi angelito favorito? Y para este video terminamos Amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Mariana Solís Aguilar Hoy estamos en un video Tengo un invitado especial Y se llama, ¿cómo? Bienvenido, mi nombre es Alfonso Rodríguez Ramírez Soy vecino de Mariana ¿Por qué se ve tan burroso? Es que no es burroso, es que así se ve Poncho, así se ve y después ya se ve bien Después se arregla Sí, después se arregla solo Bueno, aquí estamos haciendo una Juguemos a la pelota, a ver, pero con cuidado, ¿sabes? Porque estamos dentro de... Juguemos a la pelota Yo con una mano porque no tengo otra Ya se me fue No, yo me voy a poner más lejos porque soy muy cerca Tenemos a la pelota Y necesitamos varios Comuneros Y necesitamos todos los com你 Estamos hablando de... Sí, es un humilde No, yo decreasedo Sí, es un humilde Si es un humilde